De esta manera damos inicio a esta transmisión a propósito de una concentración que tiene lugar en la emblemática Plaza Bolívar de la capital venezolana, donde mujeres revolucionarias se concentran para respaldar las políticas implementadas por el jefe de Estado venezolano. Damos la bienvenida al presidente obrero, Nicolás Maduro Boros, en el encuentro con mujeres revolucionarias en la Plaza Bolívar de Caracas. En este momento el jefe de Estado venezolano es recibido por las mujeres revolucionarias, quienes han conformado un callejón de honor para recibirlo, para darle la bienvenida. Él está acompañado de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, y ya se dirige al set principal, donde lo esperan promotoras comunales del Plan Nacional Parto Humanizado, gestantes, mujeres constituyentes, médicas, milicianas, usuarias de Banco Mujer, quienes vienen a apoyar sus políticas que ha implementado a lo largo de la revolución bolivariana. Ellas han asegurado, previo al inicio de esta transmisión, que la participación política y protagónica de las mujeres se ha fortalecido, se ha profundizado con la llegada de la revolución bolivariana. Incluso destacan que ha sido el proceso bolivariano que ha logrado hacer énfasis en las relaciones de género, en la igualdad, en la protección de la familia como base fundamental de la sociedad. Actualmente las mujeres, especialmente aquellas de los sectores más humildes, cuentan con sistemas de protección, como lo es el Bono de Hogares de la Patria y de Parto Humanizado, que recientemente ha anunciado el Jefe de Estado venezolano para proteger precisamente a este importante sector del país. En este momento el Jefe de Estado venezolano saluda a las mujeres quienes lo han esperado para darle la bienvenida y sostener esta asamblea, este encuentro con el primer mandatario nacional. Ayer se reunía con la clase obrera, con la clase trabajadora del país, hoy hace lo propio con las mujeres revolucionarias, esas mujeres defensoras del proceso bolivariano. Muchas de ellas son líderes en sus comunidades, encabezan los consejos comunales y están presentes en todos los tipos de organizaciones del poder popular. Acá se encuentra presente la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecao, así como Elías Jagua, Vicepresidente Sectorial del Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Ya el Jefe de Estado venezolano se encuentra saludando entonces a las mujeres que están en el set principal y que lo van a acompañar en este encuentro con las mujeres revolucionarias. Ellas han destacado que los sistemas de protección destinados a las mujeres han sido precisamente vanguardias en la revolución bolivariana, como lo es el Banco de la Mujer y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Incluso por esta y otras acciones, Venezuela alcanzó la meta del Milenio de las Naciones Unidas en cuanto a promoción de equidad de género y empoderamiento de la mujer. Continúa el Jefe de Estado venezolano saludando a las mujeres en este momento, saluda a una de las niñas que también hace acto de presencia en esta actividad. Mujeres gestantes y que son incluidas en el sistema del carnet de la patria a través del parto humanizado, también dicen presente en esta actividad. Ellas alzan carteles que dicen que el socialismo es sinónimo de feminismo. Y precisamente por ese ideario que rescató el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, ellas vienen hoy a acompañar y apoyar al presidente Nicolás Maduro Moros. Incluso el pasado viernes 20 de enero, 108.914 embarazadas comenzaron a recibir el bono de protección de 700.000 bolívares mensuales a través del carnet de la patria. Y hasta este momento, el 20 de enero, ya totalizaban 209.455 mujeres en proceso de gestación que se habían registrado para obtener la asignación del gobierno. En este momento, el primer mandatario nacional disfruta de la agrupación musical que ameniza este encuentro que se está desarrollando en la emblemática Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Las mujeres agradecen que han logrado ser visibilizadas, protegidas y que el empoderamiento de ellas ha sido producto de las políticas públicas que se han desarrollado a lo largo de la revolución bolivariana y que incluso les ha permitido asumir roles de liderazgo, un hecho sin precedentes en la política tanto a escala nacional como local. De esta manera, entonces, damos inicio a este acto. ...de la proclama Pueblo Mujer en respaldo al presidente Maduro por parte de las compatriotas revolucionarias Yosmary Méndez, Elena Gómez y Yosmely García. Las mujeres reunidas en esta asamblea, en pleno uso de nuestros derechos, como parte del poder constituyente originario, proclamamos, citando a nuestro querido comandante eterno, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. ...entendimos, comandante, plena como la luna llena, así fue en abril del 2013. Plena como la luna llena, así será en abril del 2018. ... 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 Esto es único. Besito. Becho pa' papá. Con su permiso. Fíjense ustedes. Faltan muchas cosas por hacer. Muchas cosas nuevas que están surgiendo. De las asambleas de consulta con el plan de la patria. Un saludo a los niños y a las niñas presentes. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Les envío un beso. Niñas bellas. Niños bellos. Yo les pido al alto mando de las mujeres. Al alto mando político. A la dirección de las mujeres. Le pido a una mujer. Le pido a todos los grupos y corrientes feministas del país. Que por favor. Con mucho ahínco. Con mucha dedicación. Sistematicen. Preparen. Todas las propuestas que han surgido. Para el plan de la patria de las mujeres. 2019-2025. Quiero recibir. Muy pronto. Todas las propuestas de lo que vamos a hacer. Porque fíjense ustedes. Me perdonan este hurronco. Bueno, por tanta actividad de todos estos días. Pero fíjense ustedes. Vamos a sentarnos y a preguntarnos aquí. Para qué Maduro va a ser presidente de la república. Electo por el pueblo. Para el 2019-2025. ¿Para qué? Para cumplir el plan de la patria. Escrito por las mujeres. Escrito por el pueblo. Para hacer todo lo que falta por hacer. Porque juntos podemos más. Juntas podemos hacer más. Y enfrentar los problemas. Ir superándolos. Ayer tuve una asamblea maravillosa. Con los transportistas y los trabajadores de la patria. Yo quiero que muy pronto. Blanca Cao. Compañera ministra del Poder Popular. Y todas las mujeres del equipo nacional. Yo quiero muy pronto hacer una jornada de trabajo. Única y exclusivamente para recibir todas las propuestas del plan de la patria que las mujeres tienen en su mente. Tienen en su corazón. Quiero escucharlas, anotarlas, asumirlas como compromiso. Eso es muy importante. Plan de la patria de la mujer. Plan de la patria de la mujer 2019-2025. ¿Cómo vamos a fortalecer la educación pública gratuita y de la calidad para atender a nuestros hijos e hijas? Primero, la educación. ¿Cómo vamos a fortalecer la salud pública barrio adentro y la atención de la familia? ¿Cómo vamos a fortalecer la generación de empleo y la remuneración justa para las mujeres trabajadoras en todos los trabajos del país? ¿Cómo vamos a fortalecer los planes de la gran misión Hogares de la Patria para las jefas de hogar de los cuatro millones? ¿Qué más hay que hacer y cómo? ¿Cómo vamos a vencer la guerra económica en el barrio, en el urbanismo, en la comunidad para fortalecer los CLAP? ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer el plan de parto humanizado y de prevención del embarazo precoz, educación, con educación, con información? ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer la protección a los adultos mayores y a las pensionadas y pensionados en estos seis años que vienen? ¿Ustedes se dan cuenta de todo lo que hay que hacer? ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer los créditos? Quedamos en el plan Soy Mujer para que todas ustedes tengan sus empresas, sus emprendimientos, su crédito a tiempo, su apoyo, su impulso económico. Bueno, todo eso hay que trabajarlo a detalle. Por eso yo quiero, Blanquecao, que conformemos hoy aquí con todo este mujerero, con todo este mujerero presente, conformemos el comando de campaña de la patria de las mujeres de Venezuela. Y nombro a la compañera Blanca Cacao, jefa nacional del comando de la campaña de la patria de las mujeres de Venezuela. Blanca, ven acá. Blanca, asume la jefatura. Tú eres una mujer patriota, una mujer valiente, trabajadora, inteligente. Eres una lideresa unitaria que sabe comprender la diversidad del movimiento feminista y femenino del país. Bueno, vamos a convocar. ¿Cuántos votos me van a dar las mujeres para reelegirme presidente? Son diez, son diez. Son diez millones, son diez. Son diez, son diez. Son diez millones, son diez. Cinco millones de mujeres y cinco millones de hombres. Estoy de acuerdo. Aprobado, Blanca. Asume, pues, desde ya, con mucha disciplina, mucho amor. Y una de las tareas principales, te puedes sentar tranquila, Blanca. Una de las tareas principales, Blanca, es recoger las propuestas de las mujeres de base, de la mujer de a pie. Yo quiero saber qué piensa en ustedes. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué hay que rectificar? ¿A quién hay que cortarle la cabeza? Porque no está haciendo su trabajo. Quiero saber eso de ustedes. Para hacerlo de inmediato. Palabra de mujer. Palabra de mujer. Palabra de mujer. ¡Cúmplase, pues, la palabra! Porque esto es cayendo y corriendo. Todo lo que ustedes me den, que yo pueda hacer ya, lo hago. Esa barriguita está bella, ¿vale? Toda esta barriguita, mira. Que Dios las bendiga, ¿vale? Que Dios las proteja. Tienen en mí un compañero, ¿oyeron? Humildemente, yo soy compañero. Y protector de ustedes, mujeres embarazadas. Vamos a darle un aplauso a las mujeres embarazadas. Que vivan las mujeres embarazadas del país. Yo quiero de ustedes las propuestas. De lo que hay que hacer hoy. De lo que hay que hacer mañana. De lo que hay que hacer hacia el futuro. En cada campo de la vida de la mujer. En el hogar. En el estudio. En el trabajo. En cada campo de la vida de ustedes, muchachas. En el trabajo. En el hogar. En la familia. En el trabajo. En el hogar. En el estudio. En el trabajo. En el hogar. En la calle. Hoy, mañana. El plan de la gran misión Vivienda Venezuela. Para hogares de la patria especializado. La vivienda para la jefa de hogar. De hogares de la patria. Es algo especial. Es algo muy especial, muchachas. 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 Queridas mujeres. Son muchas cosas que hemos hecho. Pero lo que está por hacer es más importante que lo que hemos hecho hasta ahora. Yo quiero comprometerme con el futuro. Para hacer un futuro mejor. Y solo podemos hacer un futuro mejor si estamos juntos. Si estamos juntas. Solo juntos podemos más. La unión del pueblo. Yo llamo a la unión de las mujeres. De todos los movimientos sociales. Almirante, jefa. Venga para acá, almirante. Damosle un aplauso. A esta gobernadora del estado Lara. Un abrazo. Muchachas. Primera almirante en jefa. De la historia militar de 200 años de Venezuela. Primera ministra de defensa de la historia de Venezuela. Primera ministra de defensa uniformada en situación de actividad del mundo fue. Y ahora gobernadora en jefa del estado Lara. Electa por una chorrera de votos. Yo la admiro mucho. La admiro mucho. Danos una palabra aquí, ¿vale? Vamos a escuchar al almirante jefa, ¿verdad? Gobernadora. Bueno, mi comandante. Primero que nada, adelante. De todas las mujeres representadas en todos los movimientos sociales aquí presentes. Constituyentes. Y todas las mujeres aquí presentes. Primero que nada, hacerle un reconocimiento, mi comandante, a usted. Usted, usted que no se le ha doblegado a nadie y está allí al frente con todo el orgullo. Y en este momento podemos decir que Chávez no se equivocó, nuestro querido comandante Chávez no se equivocó. Nosotras, las mujeres, queremos hacerle un reconocimiento a su trabajo, un reconocimiento a todo el esfuerzo que ha hecho en estos cinco años. Un reconocimiento a que usted se ha convertido al protector del pueblo, de todos y de todas. Así que, mi comandante, cuente con este batallón de mujeres que le vamos a dar seis millones de votos. ¡Aprobado! Gracias, gracias. Gobernadora. Gracias. Es admirable cómo han surgido el liderazgo femenino. En la Cuarta República nunca hubo una mujer gobernadora. Nunca hubo una mujer presidenta del Parlamento. Porque la oligarquía, la MUT, desprecia a las mujeres, las discrimina por ser mujeres. Ustedes ven la Junta Directiva que eligió la Asamblea Nacional a de Caburguesa en desacato. Cinco directivos, cinco hombres. Ni mujeres, ni mujeres, ni jóvenes. En cambio, la Asamblea Nacional Constituyente que tenemos, una presidenta, la doctora Adelcy Rodríguez. Una primera vicepresidenta, la compañera Tania Díaz. Y una subsecretaria aquí presente, la compañera Carol Delgado. Ahí está, ven acá, Tania, ven acá, Carol. Mira, de la Constituyente. Primera vicepresidenta. Camarada. Dime un abrazo por aquí. Mira, 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 mira. Otro abrazo por aquí, mira. La mujer líder. Bueno, bendito sea entre todas las mujeres. Dame un saludo, Tania. A nombre de las mujeres constituyentes, por favor. Bueno, presidente. Nosotras, la vanguardia de la revolución chavista. Las guardianas del legado del comandante Hugo Chávez. Somos las primeras en decir presentes para esta batalla que se nos avecina. Que será, como siempre, una batalla victoriosa. Queremos, además, presidente, darle las gracias. Gracias por la lealtad. Gracias a ustedes. Gracias por el compromiso. Gracias por dar un paso al frente en defensa de la familia venezolana. Gracias por no dejarnos solas. Gracias por acompañar a nuestros hijos. Gracias por ser tan valientes, presidente. Aquí estamos las mujeres, en vanguardia. Este batallón de flores para la revolución. ¡Que viva la patria! ¡Que viva las mujeres! Un abrazo, Tania. Gracias, Carol. Que Dios las bendiga para que ustedes vean como las mujeres están en la primera línea, muchachas. Ustedes son jovencitas. Y no saben cómo fue este país. Pero sí pueden ver en la Asamblea Nacional cómo se comportan ellos. Son una gente inútil, inservible, que no ayuda al país. Son unos machistas que desprecian a la mujer. Solo la revolución puso a valer el papel de la mujer. Y eso hay que agradecérselo a nuestro amado comandante Hugo Chávez Fría. Gracias, comandante Chávez, feminista. Y yo también me asumo chavista y feminista. Por ahora y para siempre. Siempre apoyando a las mujeres. Siempre creyendo en la mujer. Siempre creyendo en ustedes, mujeres. Así creyó. Así fue nuestro libertador. Aquí está Simón Bolívar. El niño Simón que corrió por estas calles. El libertador Bolívar que después regresó con la gloria de ser el libertador de América. Bolívar, ya en su época, decía, pensaba y lo dejó por escrito. Bolívar, hace 200 años, que la mujer era un ser superior a nosotros. Por su sensibilidad, por su inteligencia verdadera, por su amor, por su pasión, por su valentía. Ustedes lo tienen todo, Bolívar lo dijo. Y luego el comandante Chávez lo dijo y lo hizo. Puso a la mujer donde debe estar. Y yo me siento orgulloso de haber continuado el legado de Simón Bolívar, el legado de Hugo Chávez, y creo en la mujer venezolana. Y quiero que la mujer esté al frente de las grandes tareas. María León, me comprometo, María. Ven acá, María. Hay cosas que faltan por hacer, María. Yo me comprometo para los próximos seis años a lograr la paridad de género en todos los cuerpos legislativos y políticos del país. 50% mujer, 50% hombre. Un micrófono, por favor. María, vamos para adelante, María. Presidente, las palabras se me acortan. Yo digo que es el momento más feliz de mi vida. Porque he visto que usted tome la bandera del parto humanizado y de la lactancia materna. Eso nunca se había visto en este país. Y no solamente usted lo toma, sino oigo al gobierno, a los gobernadores, también con ese discurso. Pero yo quiero decir algo, ya que usted me da esta oportunidad. Gracias por la oportunidad. Ayer usted me condecoró con la orden Fabricio Ojeda. Correcto. Y yo, yo quiero decirle a Venezuela lo que sentí en ese momento. Yo estaba jovencita, tenía 20 años, cuando el 23 de enero y vi a Fabricio dirigir la Junta Patriótica que tumbó la dictadura y vi llegar por el aeropuerto de Maiketía a miles de exiliados, a los adecos, a los copellanos, a los comunistas, a todos los que Pérez Jiménez había votado del país, abrazándose con sus madres, con sus hijos, con sus hermanos. Y al poco tiempo, ¿con qué le pagaron los adecos y los copellanos a Fabricio? Esa, a esta heroica, matándolo, allí ahorcándolo. Esos son los adecos y copellanos, asesinos. Esos son, y yo de acuerdo con usted, mi almiranta, 6 millones de votos para garantizar que nuestro presidente obrero, usted sabe que mi mayor orgullo es tener un presidente obrero, mi mayor orgullo. Porque yo creo, yo soy obrera también y creo en la clase obrera. Por ahí dicen que soy abogada, no, yo soy obrera. Así es. Ajá. Y Chávez, cuando me llevó de ministra, dijo a Erika, y a mí, estoy orgulloso de tener estas dos proletarias como ministras de mi gabinete. Eso es un orgullo, ser trabajadora, lavar, planchar, cocinar, barrer, hacer las arepas. a las mujeres humildes. A las mujeres humildes. A las mujeres humildes. Lo hacemos todo y lo hacemos con orgullo. Gracias, presidente obrero. Lo vamos a llevar otra vez, porque ustedes saben que yo tengo otro orgullo. cuando el presidente Chávez nos dijo como la luna llena, al siguiente día, el camarada de Estado me dio la palabra. y yo fui la primera persona que dijo públicamente, camarada Nicolás Maduro, cuente que lo vamos a acompañar con la tarea que le deja Hugo Chávez. Lo recuerdo, lo recuerdo. Lo recuerdo. Tengo ese privilegio histórico y ahora lo tengo, porque estas mujeres y las millones del país le van a garantizar que aquí más nunca habrá déconico bellano en el poder, que aquí el chavismo llegó para quedarse. Así es. Y habrá chavismo por un rato. Así es. Gracias, camarada María León. ¡Que viva María León! Ustedes le emocionan a uno, ¿vale? Yo creo que por eso me puse más ronco, porque me emociono con cada cosa que ustedes dicen. Carmen Teresa, María, Blanca, gracias. Muchachas, gracias. Allá están las enfermeras, ¿vale? Vamos a darle sus aplausos. ¡Que vivan las enfermeras! ¡Que viva! ¡Que bellas se ven con ese uniforme! Un beso para todas ustedes. Mujer trabajadora. Yo quiero que el comando de campaña blanca, atención, oído. Comando de campaña blanca, se active desde ya, desde hoy. No hay tiempo que perder. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral fije la fecha de las elecciones. Si fuera por mí, no depende de mí la fecha. Si fuera por mí, yo haría las elecciones presidenciales este domingo que viene. O córrenos en carámano oligarca, pero los vamos a derrotar con votos y votos de mujeres, de hombres y del pueblo. ¡A buen entendedor! Pero hay que organizarse. Ya la constituyente llamó a elecciones. Ojalá que la oposición cumpla su palabra esta vez. Ya se han lanzado cuatro candidatos presidenciales de la oposición. Uno mejor que el otro. Henry Ramos Alub. Henry Falcón. Claudio Fermín. Y si por faltaba algo, Andrés Velázquez. Mira la cara que puso ella. Ellos dicen que de todos ellos van a sacar uno. ¿Qué puede salir si nos metemos a una licuadora a ellos cuatro? ¡Un veneno! ¡Un veneno! No puedo decir la palabra porque estamos en horario infantil y hay niñas y niños. Pero ustedes se imaginan que pueden salir de ahí. Yo solamente digo, hermanas, escúchenme bien. ¿Dónde está la cámara principal? Aquí va. Le voy a enviar un mensaje a la oposición. Le voy a enviar un mensaje a la oposición. A la MUP. A los cuatro precandidatos. Henry Ramos Alub. Henry Falcón. Andrés Velázquez. Claudio Fermín. Cumplan su palabra. Vamos a medirnos. Yo quiero ir a elecciones y ganarle con votos a ustedes. ¡Vamos! Porque el imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, la oligarquía bogotana y el gobierno corrupto de España le han dado la orden a la oposición que se retiren del proceso electoral porque van a perder para no reconocer su derrota. Yo le digo, tengan palabra. Los espero en República Dominicana en la mesa de diálogo. Tengan palabra. inscriban su candidato y vamos a las elecciones. Y estoy seguro que voy a ganar nuevamente con los votos del pueblo. Les queda ahí ese mensaje, pues. Mujeres, 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 mujeres. Mujeres, querida. Mujeres, 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 mujeres. Mujeres con los papelitos. Con los papelitos. Del carné de la patria. Que Dios te bendiga. Seis años se nos fue. Diez, seis años. Aquí está la hija de Germán Escarra, Silvia. Aquí está la hija de Germán Escarra. De Carlos Escarra. Perdón, perdón, perdón. Hoy se cumplen seis años de la partida física de Carlos Escarra. Honor y gloria a Carlos Escarra. Vamos a darle un gran aplauso a su espíritu rebelde y redento. Comprometido, patriota. Espíritu inmortal. ¡Que viva Carlos Escarra! Mira, por aquí nos está visitando otra mujer que ya la nombré. No había llegado. Pero ya está aquí la doctora Delcy Rodríguez. Bienvenida, compañera, camarada. Esta muchacha que está aquí, abogada, valiente. Cuando era canciller, se iba, mira, pa, 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 a decirle su verdad. Una vez, Delcy, en Uruguay, agarró al presidente argentino, Mauricio Macri, y le hizo así, pa, 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 barrió como, el piso como un coleto, don Macri. Macri le tiene miedo. Cuando había alguna cumbre y yo decía, voy a mandar a Delcy, Macri no iba, porque es un cobarde, le tiene miedo a las mujeres, le tiene miedo a las mujeres venezolanas. Bueno, yo quiero que Delcy nos dé un saludo, Delcy nos dé su mensaje revolucionario para esta batalla. Delcy Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, aquí estamos muy contentas de acompañarlo a usted, de apoyarlo, de respaldarlo, porque sabemos que usted es un verdadero feminista, que el corazón de las mujeres está estampado en su alma. Aquí está nuestra madre María, Noelí, las mujeres constituyentes, las gobernadoras, la jefa de capital, bueno, las ministras, y están las mujeres venezolanas, garantía, presidente, de la victoria contra los poderes imperiales. Cuando uno ve la valentía del pueblo de Venezuela, se ve que ahí también están principalmente las mujeres defendiendo nuestra patria, soportando las agresiones económicas, soportando todo, pero principalmente derrotándolos con toda nuestra fuerza. Así que, presidente, con las mujeres, con las fuerzas invencibles de nuestras heroínas, de nuestras mártires, nosotros marchamos junto a usted. Hasta la victoria siempre, venceremos. Gracias, querida camarada, hermana, una hermana profunda, hija de un mártir de la revolución, Jorge Rodríguez Padre, y tiene la valentía de Jorge, de Jorge Padre. Por eso es que ustedes, yo le acabo de enviar este mensaje, ustedes casi que ni me dejan hablarle a la cámara, porque yo quiero que Ramos Jalú me conteste. Yo quiero que ellos sean serios, porque ayer y hoy, escuchen, ustedes de repente no han leído esta noticia, ayer y hoy, Iris, el gobierno de Estados Unidos sacó un comunicado, yo hoy mandé a entregar una nota de protesta al gobierno de Estados Unidos, diciendo que estaba en contra del adelanto de las elecciones, que debíamos suspender las elecciones presidenciales. y hoy, el balurdo de Juan Manuel Santos, es un balurdo, para no decirle lo que yo quisiera decirle. Desde Bogotá, le da la orden a Venezuela que suspendamos las elecciones presidenciales. Y el gobierno corrupto de España declara que debemos suspender las elecciones presidenciales. las suspendemos, las hacemos, las suspendemos, las suspendemos, las hacemos, claro que las vamos a hacer, porque en Venezuela no manda Trump, en Venezuela no decide santo, en Venezuela decide el pueblo soberano, las mujeres soberanas de esta patria. Aquí decidimos nosotros y nosotras aquí decides tú, muchacha, con tu voto, tú, mujer, madre, mujer, abuela. Levanten la mano a las mujeres, madre. Levanten la mano a las mujeres, abuela. Qué bello, vale, qué belleza. Qué bello. Levanten la mano a las mujeres, bisabuela. Te pasaste, dice aquí. Nuestra chamana madre, Noelí Pocaterra, ven acá para que me des tu bendición, chamana, me des tu protección de los pueblos originarios. Noelí, micrófono, por favor. Dame tu protección para tener la gran victoria de este año. la chonchón, Nicolás, presidente, nosotros estamos con usted. no solo lo postulamos, no solo lo respaldamos. Esta mañana tuve el honor de presidir una reunión de líderes y lideresas indígenas del Consejo Nacional Indio de Venezuela. y allí tenemos y allí tenemos a mujeres que están allí, mujeres legisladoras, mujeres indígenas chayimas, mujeres indígenas, Guarao, mujeres indígenas, cariñas, que estuvieron en esa reunión, vicepresidentas de los diferentes estados. Y allí, presidente, los ratificamos, no solo lo postulamos, vamos a trabajar por usted. Nosotros lo queremos y nosotros lo valoramos porque usted se parece a los indios, usted se parece a las indígenas, usted se parece a las mujeres, usted se parece a los obreros, usted se parece al hombre de a pie, a la mujer de a pie, usted como estadista, usted lo queremos, usted ha sido valiente en medio de esta guerra, usted ha actuado con coraje, con fuerza, presidente, usted ha sido valiente enfrentando esta guerra económica, no hay un solo día en que lo hayan dejado tranquilo. y por eso nosotros valoramos el esfuerzo. ¿Dónde se ha visto eso? Que usted le permita que el pueblo proponga, haga sus propuestas para el plan de la patria. Eso nunca lo hemos visto y usted lo ha propuesto, presidente, lo amamos. Y en los momentos más difíciles que nosotros tuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando no nos reconocían, cuando nos trataban como salvajes, como nos trataban como solo con figuras de gente, nos consideraban casi irracionales, usted estuvo a nuestro lado, presidente. Por eso nosotros estamos unidos inexorablemente a usted y lo vamos a llevar a la presidencia, presidente. Gracias, camarada. Soy Maduro Brazoduro, hijo de Huaycaipuro. Maduro Brazoduro, hijo de Huaycaipuro. Soy indio, yo soy indio. Este color de piel, estos ojos que ustedes me ven, no son de imperialistas, son ojos de indio. Sintámonos orgullosos de los ojos, del rostro que tenemos de indio, de africano, de mestizo. Sintámonos orgullosos y orgullosas de ser la mezcla perfecta de poder tener los ojos verdes y las cejas de india como esta mujer bella que está aquí. Somos la mezcla perfecta del mestizaje rebelde, rebelde, somos rebelde. Está en la sangre. Nadie puede venir a dominarnos. ¿Ustedes creen que yo me voy a dejar de Santos, de Trump y de Rajoy? Yo le digo a Trump, a Santos y a Rajoy, en Venezuela, en el primer cuatrimestre, va a haber elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a salir a votar, a votar y va a ser una gran victoria de la democracia, de la constitución y de la paz. Punto. No se hable más. Bueno, hermana Yo me siento feliz de estar con ustedes Me siento contento ¿Dónde está el carnet de la patria de ustedes? Yo quiero, Blanca Ecao Que hagamos un poderoso comando de campaña Con el carnet de la patria, Blanca Un poderoso comando de campaña Que hagamos un poderoso comando de campaña Con mujeres de todos los barrios, urbanismo De las universidades Un poderoso comando de campaña de las mujeres Se va a llamar el comando de campaña de la patria De las mujeres venezolanas Comando de campaña de la patria En todos los municipios del país En todos los estados del país En la fábrica, en las universidades En los centros de trabajo Con el carnet de la patria Como el carnet de la patria de esta mujer De Zulay Así Así Vamos a registrar Por carnet de la patria Por lo menos Cinco millones de mujeres Comprometidas a votar Cinco millones de mujeres Que busquen un voto más Para llegar a los diez millones Que le debemos a nuestra patria Diez Son diez Son diez millones Son diez Son diez Son diez Son diez millones Son diez Vamos entonces Con mucho amor Mujeres Niñas Bellas Que Dios las bendiga Que Dios las bendiga Que Dios las bendiga Que Dios las bendiga Deme los papeles Pero No me secuestren el brazo Déjenme actuar Para recibir el papel de esta niña Vamos a actuar Para recibir el papel de esta niña Ven Vamos pues Yo quiero despedirme de ustedes Por ahora Y quiero que dejemos el compromiso Porque quiero recibir El cuatro de febrero Vamos a hacer el gran congreso De la patria Cuatro de febrero Vamos a hacer el gran congreso De la patria Y yo quiero recibir Antes del cuatro de febrero Todas las propuestas Del plan de la patria De las mujeres Para incorporarlo Al plan de gobierno 2019 2025 Gracias mujeres Las amo Cuenten conmigo Siempre cuenten conmigo Yo las amo Y quiero ir con ustedes Hasta más allá de la victoria Que viva la mujer venezolana Que viva la patria mujer Hasta la victoria siempre Y ahora Despedimos este encuentro amoroso Con el presidente Nicolás Maduro Moros Escuchando la interpretación De la cantora Lilia Vera Acompañada de Leonel Ruiz Cantor del pueblo Señor presidente Todas las bendiciones El jefe de estado venezolano Con las mujeres Revolucionarias Quienes han venido El día de hoy A respaldar La candidatura Del jefe de estado Venezolano Para los venideros Comisios De carácter Presidencial Durante esta Asamblea El jefe de estado Venezolano Ha dicho Que está listo Para dar la batalla Electoral Incluso pidió Conformar El comando de campaña De las mujeres Y designó A la ministra Blanca Ecao Como la jefa nacional Además se comprometió A lograr La paridad de género En los cuerpos Legislativos Del país A propósito Del panorama Electoral El presidente También solicitó A los cuatro Precandidatos De la oposición Cumplir con su palabra Y no retirarse De las elecciones Los llamó A inscribir Su candidatura Ante la solicitud De los gobiernos De Colombia Y España De suspender Las elecciones Presidenciales En Venezuela El presidente Afirmó Que el evento Electoral Se realizará Porque en el país No deciden Agentes externos Sino la población Venezolana En otros temas Se informó Que ya se han Inscrito 300.000 mujeres Del plan Nacional de parto Humanizado Que serán protegidas Por el gobierno A través del sistema De bonos Con esta información Nosotros regresamos El contacto Con ustedes A los estudios En los estudios Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela, Jane Frida y antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas.